DJ Diego Fernández DJ Saibon Tratando de encontrar un corazón Creo que ya es justo y que oscura es mi vida Sin amor, sin amor Voy a decirle adiós a las batallas perdidas Hoy buscaré el amor, una ilusión en mi vida Tal vez seas tú, o tú, o tú, o tú La que busca mi alma, un sueño o realidad No importa la edad, ni el color de sus ojos Yo busco igualdad en cuestiones de amor Que lindo tema, para mi amor, que tal es buen pastor, carajo DJ Diego Fernández No sabes nada Nada de este amor que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada Alza la mirada y fijate un poco en mí Tú, indiferente Tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú, indiferente Tanto tiempo ausente Tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte Cuando no me haces ver mi suerte Cuando no estás aquí Sales de mi casa Me dejas flotando en un mar de soledad Ay, frío en mi alma Yo pierdo la calma Porque tú ya no estás Tú, indiferente Tú, indiferente Tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú, indiferente Tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte Cuando no estás aquí DJ Saimor Rubio Rubio, ella es calma ¿Qué putas serás? ¿Qué paro? Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palazras que no eran sinceras Todo Una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me convijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Es una cosa Era la noche fría Enamorado Estaba ya De que se va a cojar La pena Loco Loco My friend Punto Con más Muñecos Se baen San Enamorado De ¿Qué habrán sido de ti? ¿Quién te robará el sueño? ¿Quién será ahora tu dueño? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién recorre tu cuerpo? ¿Quién te ofrece el mundo entero? ¿Quién es loco por ti? ¿Quién me sustituye a mí? ¿Quién? DJ Diego Fernández ¿Quién? ¿Quién te ofrece el mundo entero? ¿Quién te ofrece el mundo entero? ¿Quién es loco por ti? 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 No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí, ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar, pero ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, al besar algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. ¡Gracias! Lo que quedó, quedó aquí en mi corazón son los cicatrices que me dejaste con tu adiós. Lo que quedó, quedó aquí en mi habitación, solo recuerdos que dan de tantas noches. DJ Saibor Lo que quedó, quedó, como el viejo aquel, enseña su cansancio al caminar. Lo que quedó, quedó, ya no tengo tu amor, te fuiste, ya no hay nada de qué hablar, lo que quedó, quedó. Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente. Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecar, era su amor lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás, justo en ese momento que le diría la verdad. Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error DJ Diego Fernández Esta es una historia que a mí me pasó Y así sucedió Todo por apostar, que te iba a conquistar Y por creerme en un guante, empecé a cortejar Pero pasó un mes, todo salió al revés Gasté mis quincenas en cine, escenas, discoteca Y en vez de caer tú en mis redes, yo me enamoré Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Eso me pasa por Ella se fue de mí, la apuesta yo perdí Ya ni voy con mis amigos, se ríen de mí Se fue el segundo mes Casi han pasado tres Ella la anda mirando con otros Y yo aquí, sintiéndome un gato enjaulado Mollando por ti Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación ¡Suscríbete al canal!